Muy buenas a todos ustedes en el canal de Razer, sean bienvenidos a este nuevo video En el día de hoy tenemos un video muy especial, ya lo saben por el título, ya lo saben por el thumbnail Los que nos siguen en Instagram ya lo han visto que se estaba acercando este día Hoy por fin podemos decir que ya el motor de nuestro Mustang Twin Turbo Oficialmente se ven los dos turbos, está dentro de sus chasis Y en el día de hoy les vamos a enseñar todo el proceso para llegar a este momento La verdad es que no recuerdo exactamente que les he grabado hasta el momento Así que simplemente les voy a colocar un montón de clics random en orden cronológico de lo que hemos ido avanzando Para luego llegar al momento de tener el motor aquí puesto Y bueno ya vendremos y hablaremos de que pasa ahora que está el motor y que vamos a hacer después Bueno ya por acá tenemos listos los árboles de levas ya colocados Ya tenemos los nuevos tornillos de MMR para sostener los caps que sostienen los árboles de levas en su lugar Fuera de cámara, aca pillamos las bujías nuevas y las colocamos para que nada pueda entrar por ahí Que agujero tan oscuro Lo que viene ahora es, vamos a quitar los phasers para colocar cadenas nuevas en los phasers de los árboles de levas Y vamos a rehacer todo el tiempo porque Andrés no se confía que los árboles de levas ahora como están Vayan a estar en tiempo Y de paso tenemos las cadenas nuevas por acá Entonces cada una de estas cadenas pequeñas son las de los dos phasers de cada banco Y luego tenemos las cadenas más grandes que son para unir pues todo el motor O sea una va para el banco, el primer banco y otra va para el banco 2 Una va para los phasers del banco 1 y una va para los phasers del banco 2 Y todas van a estar unidas por este sprocket que es el timing sprocket Que es muy especial ya que se suele partir por las altas RPM Y este que tenemos es especial porque es forjado by MMR A quienes les compramos estas cadenas que deberían ser un poco más fuertes que las originales Bueno Como pueden ver ya tenemos la tapa del tiempo colocada Ya Andrés está colocando el cárter así que no nos dejó ver mucho lo que estaba allá abajo Yo acabo de llegar apenas Así que ya prácticamente está armado Solamente hace falta colocar las tapas de arriba Colocar los accesorios, los múltiples, los turbos Y ya podríamos subirlo No se lo va a colocar el múltiple todavía Porque hay que conectar los sensores de cascabelio que van allá arriba Entonces el múltiple es lo último que se coloca ya cuando está dentro del motor Pero ya estamos cerca En estos momentos ya el motor está casi que listo Entonces ahora lo estamos sacando para ponerlo allá Porque hay que ponerlo múltiples y todo eso Pero estamos buscando por donde pasarlo Arrastrado Entonces yo creo que la mejor vida es por allá atrás Han pasado algunos días desde que vieron por última vez este motor Por última vez creo que estábamos moviéndolo hasta acá Como pueden ver ya tenemos colocados los accesorios Lo que es el alternador, la bomba de agua Tenemos ya colocado ahí el compresor Ya tenemos la correa de distribución Entonces vamos bien y pueden ver que tenemos el turbito colocado por acá Para un pequeño test Vamos a ver que tornillos vamos a necesitar Comprando los empaques Y probando que los dump pipes queden en su sitio Ya habiendo comprobado que los dump pipes quedan bien Entonces ya colocamos acá, orientamos la westgate Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar a revisar Los resortes que tenemos en nuestras westgates Para colocar la westgate de allá Ya que primero hay que colocar la westgate antes del turbo Porque como pueden ver el fitment acá Gracias a la concha de escape que es súper grande Es un poco pesado Entonces ahí porque no está tornillado el turbo Pero como pueden ver queda súper cerca Entonces hay que primero poner las westgates Luego colocar los turbos Luego los dump pipes y así sucesivamente Entonces vamos a revisar cuánto, qué resortes tenemos en nuestros westgates Vamos a querer, creería yo que lo mínimo que voy a colocar son 6 libritas 6 libritas es más que suficiente para hacer 500, 600 caballitos Así con nuestro motor y nuestros turbos Así que lo mínimo que vamos a usar son 6 libras Vamos a colocar resortes en 6 libras en nuestra westgate Y aquí tenemos la primera caja de la primera westgate Aquella que está allá en el motor Acá tenemos la de la segunda westgate Entonces lo que tenemos por acá son las instrucciones de las westgates Nos explican cositas como cuáles son sus componentes Cómo se pueden instalar de manera correcta e incorrecta Y esas cosas A lo que a nosotros nos interesa saber cuál es el resorte que tenemos aquí adentro Recuerden que el resorte Que son estos señores de acá Por eso le llamamos resorte Son los que determinan cuánta presión va a haber nuestro sistema de turbo O cuánta presión va a producir nuestro turbo Entonces lo que queremos es colocar el resorte rojo Que es el de 6 PCI Ahí pueden ver la tabla de colores Acá hay una tabla que nos dice si juntamos qué color con cuál color Cuántas libras nos va a dar Entonces nosotros lo que queremos es un mínimo de 6 El rojo y por lo visto El rojo es el que ya viene instalado Porque tenemos uno natural Que es este pequeñito Que es de 1.5 libras Tenemos uno amarillo Que viene para 3 libras Que es este que está acá Tenemos luego uno azul Que es este que está acá Y al parecer hay uno que es verde Y no lo vemos Entonces probablemente tenemos instalados de pronto en las West Gates El verde y el rojo Vamos a revisar eso Y a partir de ahí dejamos solo el rojo instalado Aquí ya tenemos la West Gate destapada Le quitamos los 6 tornillos L que tiene en la parte de arriba Y podemos ver que tenemos el resorte verde de 9 libras Y el resorte rojo de 6 libras Lo que nos da 15 libras Es decir, ahora mismo con esta configuración Si quisiéramos poner a cargar el turbo Cargaría máximo o mínimo 15 libras Dependiendo de si tenemos un controlador de bus externo o no Pero solo a West Gate cargaría eso 15 libras Vamos a pasar entonces a retirar el resorte verde Dejar solo el rojo Y hacer lo mismo con la West Gate que está allá Para que solo queden con 6 libritas 6 libritas mínimo Y a partir de ahí empezaremos a subir el bus Usando nuestro sistema de control de bus electrónico Que explicaremos mucho más adelante en otros videos Ya están puestas las West Gates Todavía no están apretadas Por si de pronto hay que girarlas Para que queden con los downpipes Ahora lo que hicimos fue que Mandamos hacer de nuevo las mangueras de alimentación Para los turbos Las de aceite Ya pronto nos entregan los empaques de los turbos Y luego vamos a arreglar los turbos Para colocarles las fittings de drenaje de alimentación Aquí está la tornillería Con la que vamos a poner los turbos a los múltiples Acá está uno de los fittings Que vamos a usar para el drenaje Las mangueras y todo eso Y vamos a pasar mientras tanto Nos llega todo A hacerlo el convertidor Y la caja para poder montarlo al motor Y ya poder tener algo que meter ¡Suscríbete! 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 Bueno por acá ya tenemos montados los turbos Tenemos el nuevo filtro de aceite Tenemos colocados los retornos Ya tenemos colocados los downpipes Y ahora vamos a pasar a llenar de aceite el motor y de paso hacerle un prime sin encenderlo pero lo que vamos a hacer es generar presión dentro del motor con esta pequeña bomba de acá vamos a empezar a llenarlo de aceite y ver cuánta presión logramos generar ojalá 5 o 10 higritas llenarlo con el aceite que necesita y ya quedaría listo para poderlo prender cuánto cargo aquí 10 harto guau eso fue impresionante muy impresionante la verdad mira mira lo que acabaron de ver fue el prime que le hicimos al motor logramos generar 24 libras de presión dentro del motor sin tener que girarlo eso se hace para conservar la cafetería intacta sin girarlo sin haber estado lubricado el motor previamente al darle el primer arranque entonces ya eso está bien así que ya tiene el aceite todavía falta completarlo ya tienes filtro nuevo así que teóricamente podríamos meternos terminar de armar y darle el primer arranque soy yo a la misma y será no la nada que esté el vídeo no se hace para poderlo Y bueno, llegamos hasta este punto Donde ya tenemos el motor de nuevo Dentro del chasis Ya tenemos todas las líneas de alimentación De retorno Ya como vieron en otros clips Ya hicimos lo de inyectarle aceite al motor Para lubricarlo Sin tener que hacer lo que se llama un priming Sin darle al arranque Entonces ya técnicamente está listo para encender Tenemos que ahora ponerle el ramal eléctrico Poner el sistema de combustible Aire acondicionado Radiador Y estaríamos listos técnicamente para encenderlo Entonces la próxima semana O en el próximo video van a ver como hacemos todo eso Por ahora algunos detalles bien importantes El sistema de combustible Tengo que hacerlo por completo Porque les quiero enseñar esto acá Esto que parece un tubo PVC Es en realidad nuestra línea de alimentación principal Para el sistema de combustible Aquí tenemos nuestro filtro Y pues Pueden ver que Directamente las líneas No están En el mejor estado Esto debería ser súper flexible Y no lo es Entonces Esto es una de las cosas que vamos a estar cambiando Por otro lado Ahora que veo que llegó Leo por allá Tenemos Algunas cositas de la pintura que hemos ido corrigiendo Entonces ya para la otra semana Si Leo me confirma Ya debería estar el auto Pintado ¿Verdad Leo? Entonces ya la otra semana Ya deberíamos tener el auto técnicamente pintado Falta el bumper delantero Que todavía no nos decidimos Si nos vamos a ir por el Que tiene la exploradora Rauch O el que tiene el bumper original Así que ahora vamos a pasar a la bodega Para verlo Por acá tenemos el bumper Que hemos estado usando hasta el momento Que es un bumper original De Mustang GT del 2013 Tenemos acá arriba La parrilla de un Boss 302 Con los cobertores para las exploradoras Y el logo de el Boss 302 O creo que también del V6 Creo que comparten el mismo logo del Mustang Entonces Este es el que tenemos hasta ahora Sin exploradora Sin nada Y luego Está el que usamos Durante un tiempo En el pasado Para que tuvimos un pequeño accidente En la pista Y a partir de ahí Dejamos de usarlo Que es también Un bumper de Mustang GT Del 2013 Pero con la adicional De que tiene las exploradoras Rauch originales Entonces Podríamos reparar este Pintar esto Y dejarlo como nuevo Y colocarle La parrilla Del Boss 302 La parrilla original De Mustang GT Y seguramente Relocalizar la placa Como por acá O en un lugar Que se ve un poquito Más estética Entonces Déjenme saber Que harían ustedes En los comentarios Si usamos El bumper original Sin exploradoras O usamos El bumper modificado Por exploradoras De Rauch Déjenmelo saber Allá abajo En los comentarios Y bueno Eso será todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Bastante No estoy seguro De que tan largo O corto será Porque Ha sido una semana Bastante caótica Armando todo esto Así que No sé que clips tengo Y que no Pero espero que les haya gustado Bastante el video Y si es así Recuerda dejar un like Allá abajo Y dejar un comentario Si el video te gustó Compártelo con tus amigos Para que nos ayuden A llegar a más personas Y si todavía no estás suscrito Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Los demás videos Sobre este proyecto Y otros que tenemos Aquí en el canal Muy pronto Vamos a estar encendiendo Este auto Y empezando a tunearlo Y a probarlo En las calles Así que eso No te lo puedes perder Si todavía no nos sigue Síguenos en Instagram En arroba TheRazersCon Y ahora también TheRazersShop Estamos en Facebook Y TikTok Como TheRazers Y estamos haciendo Transmisiones en vivo Y en directo A través de nuestro canal De Twitch TheRazers Riotizo Gaming Nos vemos en un próximo video Adiós